Sí, estamos bien. Espera, ¿qué dices, Owen? ¿Quieres que toque algo en este momento? No dije eso, pero claro. Ay, sol, sol, brilla el sol en un día de nieve, en nuestro parque hoy vamos a cuidar. Si tu futuro imaginas, la naturaleza escucharás. Quiero bailar ya con alguien, hoy quiero celebrar y que no pare. Y nadie más me va a detener, hay que cantar muy fuerte ya. Juntos de fiesta, todo hoy empieza. Ven ya a disfrutar, como fanático, ven a festejar. Digo, ven ya, aunque caiga voy, por siempre a levantarme y escuchar mi voz. El parque nuestro es, no hay otro como hoy. Te digo, ven ya, dime si soy yo, o sientes tú también el amor que hoy nos cobijó. ¡Hey! Mi orgullo es mi paz, la propina no está mal. En unión hay que estar, nada nos separará. ¡Oh, no! Cada mañana yo estoy, vigilando si hoy es mi oportunidad y mi vida cambiar. Juntos de fiesta, todo hoy empieza. Ven ya, a disfrutar, como fanático, ven a festejar. Digo, ven ya, dime si soy yo, o sientes tú también el amor que hoy nos cobijó. Glory days when my DJ used to play and we would do it out in the park. ¡Uh, uh, uh, uh! Glory days when my DJ used to play and we would do it out in the park. Con el DJ en centro atar. Quiero bailar ya con alguien. Hoy quiero celebrar y que no pare. Hay que cantar, hay que cantar, hay que cantar, hay que cantar. Hay que cantar muy fuerte ya. Juntos de fiesta, todo hoy empieza. Ven ya, a disfrutar, como fanático, ven a festejar. Digo, ven ya, dime si soy yo, o sientes tú también el amor que hoy nos cobijó. Que hoy nos cobijó. Oh, sí. Sí, sí. Cobijó.